La violencia que tenías, el que se sanó, pase por acá. A ver, ese niño creo que le olía su mano, a ver cómo está su mano ahorita. Que está así, todavía va a estar así, porque... Pero el dolor que tenía, búsqueda ahora. Usted ya se sanó. Quiero conversar con el que ya se sanó. El que no se sanó, por ahí están los hermanos, porque tenía una oración. ¿Ya sanó usted? ¿Cuál es su nombre? Fano. Cuenta el milagro que acaba recibida, que la iglesia apenas va a estar... Se ha dicho día, miércoles 14 de junio. ¿De qué sanó? Quería dar un testimonio que mi niño el domingo, desde el domingo estaba enfermo. ¿Estaba enfermo a su niña? Mi niño, eso. ¿Mi niño es que? Sí. Estaba con fiebre, su lengüita se le puso morada, quería temblar. Y en la mañana se puso así, y de nuevo en la noche también, y mi esposo lo oró. No, le pasamos agua orada, y gracias a Dios ya mi niño está sano. ¿Ya está sano? Sí. Con el agua orada. Y hoy día lo trae aquí a la iglesia de Pentecostal, con secha para testimonio. ¿Qué edad tiene su bebé? Tiene dos meses. Dos meses, y el diablo ha querido matarle su cuerpo. Él es salvo, ya, pero le mata su cuerpo. Y usted ama a su hijo, ¿no? Sí, pues sí. Y Dios también le ama. ¿Está contenta con el milagro? Sí, estoy muy contenta. ¿Quién le sanó a su hijo? Cristo Jesús. Señor Jesucristo, también en las oraciones de la iglesia de Pentecostal, a cosecha. ¿Su nombre? Dios, Rosa Santa María. Vengo a dar mi testimonio, que yo estuve, me levanté soñando que un joven me sacaba un saco negro destramado de mis pies, que yo le dije que se reía así su terno, igualito, en eso yo le decía, porque no podía ir caminar. ¿Usted está con dolor de piernas? Mis piernas bien hinchadas. ¿Y ahorita? ¿Cómo me levanto en mi sueño cuando usted iba a comenzar la oración a las 5 de la mañana? Doblé rodillas, como ahí ya me pude doblar las rodillas. Y ya me levanto, sana con mis pies de sitio, que ya podía caminar nada menos. ¿Ya pudo llegar a la iglesia de Pentecostal, a cosecha? ¿Y ahorita está un testimonio que ya puede caminar? Estoy muy contenta. ¿De dónde nos escucha? ¿A dónde nos escucha? Por la radio. Sí, misión, sí. ¿En qué lugar de Chiclayo? Yo, Tucumé. El de Tucumé. Dios le sanó a través de la radio. No, por sobre... Las oraciones del pastor Francisco Córdoba. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora de Jesús. Así es, oyentes de la radio. Los milagros se acontece a través de las oraciones de la iglesia. La iglesia de Pentecostal, a cosecha. Busque a Dios, oyentes, y no se preocupe. ¿Su nombre? Noelia Chávez. ¿Y ahora sí, os haría aquí la iglesia de Pentecostal, a cosecha, hoy día miércoles, 14 de junio? Sí, hermano, ven a dar mi testimonio, pastor, de mi hermana, que estuvo desaparecida desde diciembre. Sentamos la denuncia por trata de personas y ella estuvo desaparecida. Hice mi voto de 200. Al ver que no había respuesta, hice mi voto de 300. Le dije, Señor, responda. Quiero, Señor, encontrar a mi hermana y hago un voto de 300 soles. Si tú la traes a mi hermana, yo voy a dar mis 300 soles. ¿Y ya apareció? Sí, pastor, ya apareció mi hermana, ya está con sus hijos. Sí, gracias a Dios. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora de Jesús. Su hermana desapareció y ella oraba, oraba, hizo un voto de 300 soles y Dios le trajo a su hermana. ¿Su nombre? Faustina. ¿Y ahora sí osaría que la iglesia pendejo estar a cosecha hoy día miércoles 14 de junio? Sí, he estado con dolencias a mis riñones. Ya no tengo nada, Cristo. He estado con dolores de riñones y ahorita Cristo le sanó y le dice a pendejo estar a cosecha. ¿Está contenta? Sí, gracias a Dios. De la amba y aquí. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Su nombre. William Vargas Hidrogo. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia a pendejo estar a cosecha hoy día miércoles 14 de noviembre, de noviembre de junio. Amén, pastor. Yo tuve una visión, esa visión yo veía a esta iglesia y el señor me estaba diciendo que viniera para acá porque acá hay otra iglesia. ¿No te pertenece a otra iglesia? Amén, peregrinos. Ya. Pero yo tuve esa visión, que tenía que venir para acá porque acá había recibido sanidad porque tenía Parkinson. Ah, tenía Parkinson. Si a su iglesia le oraban, no acontecía nada. Dios me reveló. Yo vi una iglesia grande así acá. Yo primera vez que vengo y acá encontré la sanidad, pastor. ¿Y hasta santo del Parkinson? Sí, estoy sano. Pilaro a Dios. ¿Y ahora dónde se va a congregar? ¿No se sanaba o Dios le dijo que venga? Acá, quiero trabajar con usted. Dice la Biblia que el Espíritu Santo guía a la persona. El Señor lo ha traído. Así como dice en San Juan 6.44. Nadie puede... No lo trajeron y yo lo voy a... No está en una iglesia que es de él. No todas las iglesias son de él. La iglesia de Jesper tiene señales. Ya, entonces lo traí para acá porque él quiere salvarlo. ¿Y de dónde viene? De la victoria. ¿Y está contento acá? Sí, contento. No hay uno que no está contento. Ni con usted ni con nosotros. Nada, es que el Señor lo reprega. Nada, es que ha venido para matar a su hijo. Sí, la vez pasada para que mi compañero estaba enfermo. ¿Ah, sí? Sí, pastor, está tranquilo ya de sus negros. Ya, ya está sano. O sea, milagro de su otro hijo y también su hijo que estaba... Y bueno, la enfermedad no es tanto porque si se muere con una enfermedad y es salvo, se salva. El problema estaba que él estaba en una iglesia donde no hay salvación. Y no hay salvación, no hay perdón de pecado, ni sanidad tampoco, porque son palabras de hombres humanos. Ya, pero Dios está aquí con nosotros, ¿no sabe? El Santo Espíritu para echar fuera demonios y mostrar frutos de Dios. Por sus frutos se conoce el árbol. Trabajar con usted, pastor. Yo soy misionero. En su cristo vas a trabajar, ¿ya? Gloria a Dios. Comienza a visitar hospitales, comienza a llevar la palabra. Ya ha hecho la obra ya 33 años, ¿ya? Ya, no olvides de esa obra que has hecho ya. Ahora, nuevo. Nadie puede poner parche, nuevo, rotura vieja. De aquí todo nuevo, ¿ya? Ya de aquí para adelante. Gana almas para Dios. Todas esas almas un día las vas a ver. Y vas a tener tu galardo. Amén. ¿Cómo te llamas? William Vargas Hidrogo. Está orando, ¿ya? Dios lo bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su. Angélica Hidrogo Pulca, vengo acompañando. Correcto, ya. Dios lo bendiga. Ya, 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 ya. ¿Su nombre? Rita. Ya, cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia. Pendejo, está la cosecha hoy día, miércoles 14 de junio. Estómago y una que me daba vuelta toda la casa, me daba vuelta la cabeza. ¿Y ahorita? Y ahorita ya no, ya le puse. Sana y curada, ya no da vuelta la cabeza, ya no déle ese estómago. Ya no, ya, ya. ¿Cuántos días se enferma? Tres días, tres días. Y ahorita se va sana y curada con el favor de Dios. Así. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de su milagro, salida de la oración de su oyente. En la iglesia Pente, Gostala, Cosecha, Chocica del Norte, Paredo Morante, Distrito de la Victoria, donde se encuentra la sede nacional de esta obra que está en diferentes partes del Perú. Su nombre. Me trundí la lisa, la Padre del Señor Jesús. Pastor, esto, tengo mi nieta que ha estado tres meses atrás, estoy embarazada, y le habían dicho que estaba esto en la posta, cruzado su bebé. Hice un voto yo para que también dé a luz con bien, gracias a Dios ya dé a luz con bien. Pero no le hicieron cesárea. Nada, Pastor. Claro a Dios. Ni oiga. En Dios y no fue avergonzada. Después del parto, quedado como hinchada, y entonces tenía mucho dolor. Después dice que te estaba reteniendo el orine, y gracias a Dios yo pedí a Dios. A mí mi hija hizo su voto, mi hija, su mamá de mi hija, de mi nieta, y ahora ya se han esperado. Un aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria. Su nombre. Esto va mucho. Y ahora si yo salía aquí en la iglesia, Pérez de Gostara, Cosecho, día miércoles 14 de junio del 2023, ¿ya saló? Estaba tres días con el dolor de la cabeza y la vista. Ya. Y llorando. ¿Y ahorita? Llorando, llorando, ya he venido así también, pero ya ahora se me ha descansado. Ah, libre. ¿Quién le hizo libre? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la iglesia, Pérez de Gostara, Cosecho. ¿Su nombre? Gani. Y ahora si yo salía aquí en la iglesia, Pérez de Gostara, Cosecho, día miércoles, 14 de junio. Sí. ¿De qué salió? Primeramente estuve con el dengue tres días y estuve escuchando esto por las radios, las oraciones y me sané. ¿Te aumentó su venta? Sí. Y si me pasó, al cuarto día me quedé con mareos de cabeza, mareos de cabeza, los gómitos y después al otro día me salió una bolita acá en la vista. Y el día de hoy me he venido acá a la iglesia y cuando ya habíamos empezado a orar, se me había hinchado felicísimo, me dolía. Y como he caído por tierra, sentía que un fuego salía de mi cuerpo y ya estoy sana y curada porque también he tenido malos pensamientos, no quería que me dijeran nada porque si no me airaba. El enemigo que estaba adentro, es el que gritaba, es el que pone todas esas cosas. Le ha puesto dengue, le ha puesto lencia, le ha puesto muchas cosas y acá estaba siendo derrotado. Usted no sabe lo que hablaba, ¿no? Dice que era el diablo. No era usted, sino el diablo. Ya, pues yo siempre he hablado que aquí echamos fuera a los demonios para que la persona quede libertada. El diablo es el que ha estado luchando, luchando, luchando. Ahora ya no tiene nada, ni su vista, nada. Nada, tampoco. Ni vengue, nada. Nada, nada. Le damos gracias por su testimonio para la gloria. A ver, vamos. ¿Cómo se llama usted? Yo lo traje, a mi hija lo traje dos años. ¿Cómo se llama usted? Carmen, esta gloria, ay Dios mío, señor. Se olvidó, ¿qué hacemos? El diablo le puso un espíritu de olvido. Yo soy Rosa Urrutia, vengo desde Udima. Tuve un sueño cuando yo la primera vez que le traigo a dos años, que usted nunca lo iba a sanar. Me dijo, nunca lo lleves a Córdoba, lo lleves a dónde. Me dijo, dos hombres. Y usted dijo, gloria a Dios, gloria a Dios, pero de un balcón. Dijo así. Pero sí se ha mejorado. Le ha quitado esa loquera que ha tenido. Lo que ella andaba. Mal de la cabeza. Mal de la cabeza. Y hoy está mejor. Ya está mejor. ¿Cómo se llama usted? Dile tu nombre, dile tu nombre. No sé, señor. ¿Cómo sabe? Yo le llamo a Carmen Mendoza. ¿La escucha? Sí, escucha. ¿La escucha? No sé. ¿Ah? No sabe. No sé. Es que estaba así, pero no decía que es como un niño que recién naciera. ¿Cuánto tiempo ha estado? Ella tiene 40 años de enfermedad. ¿Por eso que no se acuerda? 40 años de enfermedad. Pero desde que le traí el año pasado, acá le he traído. Acá lleva un voto y ayer le he dado su voto. Le he dado ya la... ¿Qué pasó? ¿Se ha caído? No, ella cayó de lo sana y buena, loca, loca, paciente. ¿A ella le ha salido un lunar y ella lo ha agarrado, se lo ha peñiscado, lo ha sacado y ya no quiere sonar. Mira acá. Amén, Señor Jesús, diga. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Habla. Amén, Señor Jesús, dile. Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, sáname y sálvame. ¿Qué es eso que tienes? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde viene? No sé. De Udima, dile. Es que ella no sabe. ¿De qué ha estado 40 años enferma? 30 años. Dígale, estamos en Udima, comence a hablar con ella normalmente. Me he traído acá, lo le ha mejorado. ¿Para qué voy a decir? Claro, pues ya. Porque ella iba corriendo por todo sitio. Pero ella se ha mejorado y vuelta, por eso yo le he traído a que usted me lo ore. Ah, pues ya que la trae solamente cuando se apiore y cuando está normal no la trae. Yo vivo lejos. Pero escúchenos por la radio, pues. Sí, ese y yo todas las mañanas en el radio. Vamos a orar ahí con ella, ya. Vamos a orar. Pero no entiende, yo sí oro ahí. Pero hable del Señor Jesús. Ya, correcto. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Su nombre. Milagros. Milagros. Y ahora si yo salí aquí a la iglesia, pendejo, está la cosecha hoy día miércoles 14 de junio. Sí, sí, de mi dolor de cabeza y mi estómago, que me dolía. Y ahorita. Ya no tengo ese dolor. Un aplauso para el Señor Jesús, sani, curada para la gloria de Dios. Su nombre. Y la Córdoba. Y ahora sí yo salí aquí a la iglesia, pendejo, está la cosecha hoy día miércoles 14 de noviembre de junio. Ah. Me ha venido con un dolor a mi cuerpo, me han operado y ando con un dolor aquí. Ya operaron y el dolor quedó. Sí, ha quedado en mis rodillas. Y hoy día se vino a la iglesia, pendejo, está la cosecha, la campaña guerra contra las brujerías. Hemos orado, ¿cómo está ahorita? Las rodillas también me han dolido, pero ahorita no me duele. No le duele nada. ¿Por qué le dolía la operación en las rodillas? Porque era una brujería. El médico le operó, pero el médico no puede sanar brujerías. Ahí está el problema. Es solamente lo sana Dios. Y me rígan de como una brincadera, parecido algo en que viera por dentro. Ahorita no me brinca, pues. ¿Y de dónde viene? Yo de Olmos. Gracias por su testimonio para la gloria y la hora de Jesús. Así es, hoy en la radio, mi labrosa de la liberación a través del evangelio de Jesús. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Su nombre? Patricia. Y ahora sí yo salí aquí a la iglesia, pendejo, está la cosecha hoy día miércoles 14 de junio. Sí. ¿De qué santo? Este, tenía dolor de huesos hace 13 años en las rodillas. ¿Hace 13 años con dolor de huesos en sus piernas? Sí, en las rodillas. Y ahorita ya no tengo, me despojé de aretes y usaba pantalón, dejé vestido, dejé pantalón y empecé a usar vestido y me despojé de aretes y ya desde ayer ya no tomo medicina nada y mis huesos ya no me duelen, puedo caminar. No te dolen en nada. No te dolen en nada. Se da cuenta que donde está el pecado, ahí está la dolencia. Hay que tener cuidado El pecado está la dolencia Mujer que se puede pantalón O le duelen los pies Las rodillas O la cintura ¿Por qué? Porque ahí está el pecado No ponga pecado a sus miembros mortales Dice la Biblia La mujer no debe ni usar Ropa de hombre Ni el hombre debe usar ropa de mujer Porque abominación es a Dios Cualquiera que eso hace Dice en Deuteronomio 22.5 Ahí está Y los abominados Ahora usted ya está caminando Un poquito al cielo Si usted adelante ya Cuando haya bautizo, bautícese Para que cuando Cristo venga Damos gracias por su testimonio Para la gloria y la gloria a Jesús Gloria al Señor Aleluya Vamos a hacer Una oración por dos niñas